La historia que te contamos basada en hecho real De un tipo que bajaba a ser mandado en el solar Choco busca tres pizzas y también algo pa' fumar Choco, ¿dónde estás vuelto? ¿Te lo volviste a robar? Siempre comete un homicidio y lo dejo matado pa' sopa Todo es feca, la cadena, el estilo y hasta la ropa Se sabe que en la cana tú eres chota Tú entrega lo que sea por una lata y una roca Conmigo no, que yo conozco tus antecedentes Y el tiempo que tú hiciste lo hiciste por fajarte con un agente Tienes muchas cabezas y poca mente Mi negro tú eres un punk que sueñas con ser delincuente Sí, un taréco mecánico, los números que he inflado no son orgánicos Chocar conmigo el accidente siempre va a ser trágico Vas sancionado por fajarte con el árbitro Tú andas con 20 rifles y los 20 son de plástico Tú no me toca a mí ni aunque juegue con una mano Te rompí el culo dos veces y te engendró un hijo marciano La tiradera que me hiciste la escribió el aldeano Y el reparto fue un arroyo naranjo que lo inventamos Donde tú estabas cuando la peña del Sánchez Yo soy la grasa, la leche, pa' que te manche Tú eres fanático, es que como un par te planche Y te voy a dar hasta que el útero se te anche Todos los tiros van pa'l güiro con el nipple Tu cabeza en la mesa, yo prendiendo un bate Huí con una clipper A ti te encanta que yo te destripe Tú no tienes moral y te voy a abrir un cazo Por bajarme el zíper A ti te gusta la caña, normal Tú no quieres ir preso, tú tienes un novio que te manda a buscar Le lleva los holongos y se pone un hilo dental Y dicen que los gritos se escuchaban por todo el penal Cuando le tiraste a Gary dijiste que me barriste Estaba pasando del lapo y tú tirándome con chiste Fijiste un accidente y te desapareciste Te moriste y pa' ser mandado fue que reliviste A mí me dijo un día que tenía ganas de cantar Rindiendo, vamos a grabar un tema animal Le cerré la puerta a él ahí, vete en la cara Y la mirada que puso nunca se me va a olvidar Si quieres perder tu plata, apuesta a hacerle este penco Háganle un monumento, sí, pero de excremento Desaprovechate suerte y no diste gracias al prójimo Y este es tu karma, lo lamento Tú mismo te brindas, tú no da bateo Un zapatico roto, un zapatico feo Hijo de maltrato, todo el mundo te pone el teo Me cedo en el tanque mil, ya no te lo creo Suelta, no te quedes con la propina Aquí faltan 40 dólares cochina No, de serio, a ti te quedó grande la rutina Salió el Uber pa' allá con la bomba de Hiroshima Triturado arriba, pocharlatán Pa' que te den la tanque y si en el Instagram Y si de camino pasas por la paladarte Frank A mí me traes un batido en banme y un fran Pam, pam, vino, vino Que el mono siempre va a ser el mono Aunque vista de Versace y de Moschino Hazle popadrino, que te lo desaparezco Lo sumino Hace parte una botella Que va el Choco Repa pa' las estrellas Que va el Choco Ma' comida pa' nosotros Que va el Choco ¿Por qué? Que el Choco es tremendo culo roto Hace parte y nos mandaba ahí Que va el Choco Que nos parten los cigarros Que va el Choco Hacer está lejos Que va el Choco Que el Choco está muy feo Choco, búlcame una pizza y una caja de cigarros Aunque no tengas dinero pa' coger un fucking carro Dale Choco, dale a pie que tú eres un cacharro Te voy a regalar un buen consolador pero de barro Te metiste en la caliente y te tiramos agua fría Dime cuándo coño te ha pagado con la policía Llénate de valor y ven pa' Cuba cuatro o cinco días Que regresarás pa' Chuma con la cabeza cocida Mmm, gambolero, mojonero, todo el mundo lo sabe Mentiroso, huele culo, todo el mundo lo sabe Delincuente y bruto el mundo entero ya lo sabe Miedo late, tú has tenido más escorta que Hugo Chávez No, 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 no te trenques No te me agastizas que tú nunca has sido un tanque Al contrario, mal amigo, más cosotes que dejarte a tu sobrino Y a tu hermano una semana ya en un parque Viste, te pusiste triste Otra vez te tienes que tragar la mierda que dijiste Que estoy aquí chocolate No me viste, empieza por responder la tiradera Que jamás me respondiste What's going on with you? Contí pa' que el único terror eres tú Eres un asesino Eso no se sacrificó por alguien como tú Prefiero ser como soy antes de ser como eres tú Un golpeador de mujeres sin gavete, don't the plus Y siga comprando prendas falsas, choco, vencer pa' la luz Antes que te mate otro, mejor suicidate tú No somos hobbies, eres, este es tan fácil Tú no eres de la élite, aquí no se acepta el culo roto Tú es que quieras, open pizza, que la jefe chole Humo explotado que a cada rato firma a hacerse loco Tuve caro más alto que lo que sacó el soto Yo sí te ofendo y muestro poca educación Vine a poner un parque a un fondo de reto Tú estuvieras con un trauma con déficit y atención resulta ser Que tú eres como anti perro chivastor Todas las mierdas que hablas de mí son inventos y puro cuentos Mira que has tirado y fracasado en el intento Randy yo te voy a botar un perco con talento ¿Qué pasó cabrón te duele que la tienes dentro? Ando en tu guau hasta que me dejaste hasta Problemas, problemas y las taxis son exactas Yo estaba ahí en los momentos que hice falta Y cuando saliste te viraste con castas Dile a la gente que tú has corretido por todas las ganas Y los que saben saben que tú no tienes balas La talla con tu suegra la tenía mala Porque a la hija le metí tu cambalo por la cara usador Tú no tienes monito en cuero Me echamos algo mal amigo traicionero Por eso juego palomodero Que tú tienes más de culo roto que de reparte Oye que te cogió el jefe Mira hace falta que recapacites y te ponga un par Y no le pinta a la gente Vole churre En el coparrugue calle te soñó el calor Que tú quisiste más valor no hables más que ya me aburres Bajanda al estante esa negra anda Que esto aquí ya me reparto ni mucho menos freque Que tú sabes que sigo siendo tu papá Y tu abuelo Manolito Becker Maricón Tu hombre no mueres arrodillado Diciendo yo soy un señor Yo digo lo que está grabado Alabao La diferencia entre tú y yo Es que tú eres un Coca-Cola Y ya yo estoy curado Yo soy un despego Sigo siendo por lo que tú sueñas Que superarme te prego de vida como tú te apoyas La teoría lo explica a ti lo que un pelo te enseña Por eso es que a tu puta yo le sigo dando leña Yo me río cuando por las redes yo te miro Y te pregunto loco te recuerdo lo que yo cogí Tienes un escopete, una medalleta Pero tú no tienes piña pa' tirar un tiro Proba Hace falta que me arreste aquí Que vaya el chumbo Hace falta que me eche aquí Que vaya el chumbo Hace falta que me eche aquí Que vaya el chumbo Que vaya el chumbo Que vaya el chumbo Que hace falta que te agache y chupe Que vaya el chumbo Que hace falta recoger a Lupe Que vaya el chumbo Que vaya el chumbo Que vaya el choco Que vaya el chumbo Que tremend parsley Que va el chumbo Hace falta que me eche aquí Que va el chumbo Que no falten los sigarros Que va el chumbo Que vas el chumbo Al ser está lejos Que va el chumbo Que Chocod esto es muy feo pa' las fotos Que el chumbo está muy feo pa' las fotos